De las obras que, todas las obras que ha denunciado en San Luis son espectaculares, queribles, deseadas, anheladas, grandes objetivos. Yo voy a mencionar una que me emociona enormemente porque tiene que ver con un gran sueño que cerraría la problemática del agua, que es el Acueducto del Este, que va a la primer tramo, a esa Villa Mercedes, con agua potable, agua potable y agua para uso ganadero. Fundamentalmente agua potable. Y los próximos tramos vamos llegando al sur, al sur. En el sur de la provincia hay inconvenientes con el agua potable porque el agua, si bien está subterránea, muy cerca, tiene elementos que no son buenos. Entonces llevarle agua potable es como, bueno, un cierre extraordinario. Y hemos aprovechado tu presencia para mostrar la coordinación con la que estamos trabajando, que eso es más fuerte todavía. Porque si una obra que hace el gobierno nacional y otra que hace el gobierno nacional se coordinan, el efecto es mucho mayor, los beneficios son mucho mayores, todo es mucho mejor. Es la mejor regla del mundo, coordinar esfuerzos y multiplicar los beneficios. Entonces, la otra obra anunciada es la puesta en valor de la avenida autopista José Santos Ortiz, que es muy importante en la ciudad de San Luis, y que se enlace y se junta con Juana Coslay. Y esta obra la vamos a hacer juntos. Ustedes hacen la Nación. Nosotros, la Nación, hacemos la José Santos Ortiz y nosotros en la provincia y nosotros con el municipio hacemos la obra en Juana Coslay, que va y después la que vuelve por la Chaca. Entonces ese esfuerzo es maravilloso y el rendimiento es bueno. La obra la han diversificado en toda la provincia. Acá me han mencionado algunas, las voy a leer simplemente, no quiero demorarlos porque tiene una agenda enorme el señor ministro. Bueno, la puesta en valor del viento chorrillero y la avenida Las Chacras y Aguada de Porredón, que se complementa con la obra que hace la Nación. El plan de gas, el plan de gas es algo extraordinario que vamos a tratar de multiplicarlo. Ya con este primer tramo o principio estamos llevando ya gas para 12.760 domicilios. Estamos llegando, por ejemplo, al barrio La Ribera, estamos a Carpintería, Los Molles, Cortaderas, Villa Larca, Papagayo, Villa del Carmen, La Punilla y la totalidad de La Ribera, más los otros barrios del Este. La urbanización de 600 lotes de La Punta. Esto es importante porque por primera vez vamos a urbanizar lotes que van a poder ser adquiridos, urbanizados y adquiridos en forma de fácil acceso, ser facilitadores, para que todos aquellos que no entran a los planes sociales porque están mejor que alguien y tampoco pueden ir a un banco y pedir plata y lo que fuera. Entonces ahora les hacemos un recorrido para que todos puedan acceder a la vivienda, fundamentalmente los más jóvenes, los jóvenes profesionales. Bueno, es una llegada nueva, un abordaje nuevo al tema y empezamos, empezamos. Porque esto de decir, decir y no hacerlo, no va. Mejor que decir y hacer, ¿no? Y mejor que prometer el feliz. Gracias. Gracias.